Bien, siguiente parte, ya tenemos los pies redondos de las cuatro patas, pues ahora vamos ya a continuar con el arreglo de las patas traseras, vamos a respetar su forma, pero vamos a cortarla un poquito, que está muy larga, entonces, guiándonos con esta longitud de aquí y esta de aquí, lo que tenemos es que extraer todo este sobrante, mira, fíjate la longitud que yo he marcado aquí, que hasta aquí llega, y luego todo el sobrante hasta la punta de los dedos, pues todo este sobrante, imagínate una línea que todo el sobrante lo tengo que cortar. ¡Gracias!